Dios te salve María, llena a él, desgracia el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Rezando y orando es como se encuentran varios habitantes de El Pollo en Santa Ana, desde que supuestamente apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe en una cortina. Verónica Guadamut fue a quien se le apareció cuando se disponía a cambiar la cortina, como todos los fines de semana. Y en la noche cuando yo la fui a desamarrar, dice una, a arreglarla, yo sentí un impacto, como que esta luz me está alumbrando ahorita a mí, a mí aquí, y yo la vi a ella. Ella se me presentó a mí, yo llamé a mi hijo y mi hijo me dice, mami, ¿usted para qué me llama? Le digo, pero ven a ver, Andrés, ven a ver. Y ahí se me, ella, y ha llegado unos señores que tengo yo aquí, y esa señora me dice, señora, no llores, que es la Virgen que se le ha presentado a usted. Y mucha gente dice que no, que sí, pero ¿qué más quieren ver la Virgen que está ahí? Todo ocurrió el pasado viernes a eso de las 20 horas, cuando Verónica en su casa realizaba sus labores cotidianas. Esta mujer con discapacidad indica que para ella esto es una bendición. Yo le pido muchas cosas hechas, que no pase nada aquí en la comunidad, por mi familia, mi madre, que ahorita está enferma, pero yo le pido muchas cosas hechas. Yo me quedo con ella, así como usted me ve sola, yo me quedo con ella aquí. Yo le pregunto que qué quiere de mí, o sea, que quiere algo de mí, que me diga. Yo estoy sola aquí con ella, pero no me dice nada, basta con la señal que ella está ahí. Desde aquella noche familiares y vecinos llegan hasta la vivienda de Verónica para rezar y venerar a la imagen donde le tienen ubicado velas y flores. Estamos así, no sabemos si será de bien o de mal, porque es algo sorprendente, al menos para mí es sorprendente, porque cosas que nunca se han visto aquí en la comunidad. Entonces, estamos así sorprendidos, pero yo de mi parte también yo sé y yo viéndola digo que es la Virgen. Yo veo que es una Virgencita, pues, jefe, no puedo decir más, porque yo veo que es una Virgen, la Virgencita de Guadalupe. Consultado sobre el suceso, el arzobispo de Manaví, Lorenzo Voltolini, pidió ser extremadamente cautos y prudentes a la hora de sacar a la luz estos eventos. Yo digo que, bueno, tener devoción a la Virgen María no hay problema, ¿no? Pero está mal que alguien fomente esto por otras razones o por dinero o por intereses particulares, ¿no? Y hemos visto que todas las veces que ha sucedido esto en Manaví, no después se ha quedado en nada, ¿no? Verónica indicó que piensa realizarle una pequeña gruta a la Virgen en la entrada de su vivienda. Yo digo que es un lugar 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 que es un